¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos un unboxing de la edición coleccionista de Destiny que viene en esta pequeña caquita que nos mandó la gente de Activision a quienes les doy las gracias por mandarme este paquete tres meses después del lanzamiento del juego. En serio, muchas gracias Activision. En realidad no me lo querían mandar, pero un día les hablé y les dije Oye Activision, quiero la edición coleccionista. Y me dijeron no. Entonces yo les dije, denmela o los pico. Entonces ya me dijeron, ok, te la mandamos Epsilon. Y aquí está, por fin. Tres meses después tenemos la edición coleccionista de Destiny así que espero que les guste el unboxing. De la edición coleccionista de Destiny, según me acuerdo, hay una versión más pequeña que es como este pedazo nada más de aquí que lo único que contiene es el juego y unas cuantas cosas de los que tiene este paquete. Vean, aquí en la parte de atrás viene todo el contenido de la caja en inglés. Ahorita lo vamos a ir sacando todo a poco a poco. Hacemos un corte por acá. Otro corte por este lado. Bien, aquí. Perfecto. Perfecto. Y ahora esto lo tenemos que sacar de esta. De esta manera. Perfecto. ¡Me pico! ¡Me pico! Aquí está el contenido. Aquí está el contenido de la caja. Aquí. Aquí. Esto. Esto es todo lo que tiene la caja. Ahorita la vamos a ir abriendo poco a poco. ¡Adiós! ¡Qué bonito! Me rompí la espalda, creo, nomás levantando esto. Pesa como unos 6, 7 kilos. Algo así más o menos. Está pesadita la caja, ¿eh? Ojalá hubiera sido un Xbox. Digo, me mandaron la edición para Xbox. Yo no tengo Xbox. Ojalá también me lo mandaran. ¡Activision! ¡Papi! Ahora sí. Aquí es donde... Ah, no. Esto va al revés. Espérenme. Espérenme. Esto va al revés así. ¿Oyeron eso? Ponemos esta tapa por acá. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Dice... Policía de garantía para México. Ok. Tenemos aquí como una esponja protecto. ¡Uy! 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 Chequen nada más que maravilla, ¿eh? ¿Qué nada? ¿Se ve? ¿Se ve? Vean nada más que maravilla. No sé si me escucho o me veo. Pero está muy bonito. Vamos a ir sacando cosa por cosa. Chequen. Esto es de dos pisos, ¿eh? Este es el primer piso. Abajo hay otro que tiene más cosas, supongo. Y lo primero que tenemos aquí, lo indispensable, la edición limitada de el Destiny 2 en su cajita. ¿Se escucha? Cajita de metal. Una cajita como de aluminio. No sé qué... Que sea. Y según dice la caja, aquí adentro viene la edición deluxe. Tiene las expansiones, las dos primeras expansiones de Destiny. Viene sellado esto. Ahí va. Sería esto. Aquí está. Es el juego dentro de su caja metálica con su base de expansión para tener acceso a las dos primeras expansiones. La de Curse of Osiris. Y la otra que la neta no sé cómo se llama. Digital Content Pack. Expansion Pass. Tiene un arma exótica. El corazón de hielo. Y tiene más contenido digital. Viene con una espada legendaria. Y un gesto legendario. Viene con varias cosas, ¿no? O sea, esta es, en pocas palabras, la edición deluxe de el Destiny 2. Con acceso a las dos primeras temporadas. ¿Esto qué es? Parece como el manual. ¿Es el manual de esto? ¿Es el manual de esto? ¿Esto qué es? Esto es metálico también, si no me equivoco. Vean, es como una, como un obelisco, ¿no? Una torre. ¿Qué es esto? De hecho, aquí tiene el, el, el sello de, de los, el sello de la vanguardia. Debería leer el manual, pero... Ahí está. Sí, 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 sí se abrió. Sí se abrió. No, sí es de metal, está pesado esto. Sí es de metal y está medio pesadón. A ver. Esto se le quita también. ¿Qué es esto? A ver, déjenme ver qué dice aquí. Batería del cargador solar. Atención, este dispositivo contiene una batería de ion líquido que puede sobrecalentarse, explotar toda tu casa. Manejese con cuidado. Ok. Es una batería. Oh, esta es un... Ok, ok. Ok, ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto es una batería de ion líquido. ¿Para qué? No sé, no le veo puerto USB o algo donde puedas conectar tus... No, de hecho sí. Sí lo tiene. Válgame. Tiene aquí puerto USB. Es como para cuando sales de viaje, vean, hasta... Se carga por USB. O sea, esta es una batería, tal cual. Una batería recargable para cargar tus dispositivos. Se carga a través de USB. Y aparte tiene estas dos como... Como alitas. Tiene estas dos que son celdas solares. Para que también sepan... O sea, es para... Vas de campamento, lo que quieras. Es como un tipo kit de... De supervivencia. Y esta, aparte de que la puedes llevar cargada desde tu casa ya full batería. Si en algún momento se te está descargando, tiene estas dos celdas solares para que se esté recargando también. No prende, creo que de hecho no tiene ni batería ni... Ah, no, no, sí tiene. Aquí tiene botón de encendido. Además de eso, según dice el manual, tiene una lámpara que es este foco que está aquí. Una especie de LED. Y la neta no sé cómo es que jale el foco. Pero de alguna forma tiene que funcionar, ¿no? Se supone que debería prender. A ver, a lo mejor ahorita le encuentro. Y según dice el manual, también esto se... Se quita. ¿Sí? Uy, trae cosas adentro. Trae cosas adentro. Me metió un llegue en el pecho. Tiene cosas adentro. ¿Qué es esto? Tienen un paquete como de aluminio. Creo que es radioactivo, no sé. A ver. Esto creo que ya sé lo que es, ¿eh? Creo que ya sé lo que es esto. Es una... Es una cuerda. Es una cuerda como de supervivencia. ¿Para qué? No sé. De algo te ha de servir. Estás perdido en el bosque y dices... ¡Ojalá tuviera una cuerda! ¡Ah, aquí está! No sé de qué estará hecho, pero sabe tóxico. Sabe tóxico. Sabe como a que no debería estarlo mordiendo, ¿saben? ¡Ah, sí! Este es el... Esto es un protector solar. Se llama protector solar, pero no sé la verdad si sea para el frío o para el calor. Yo quiero pensar que es para protegerte del calor. Por eso es de este color como cromado para que refleje el sol. Yo qué sé, pero es un protector solar. Ahorita no lo voy a desenvolver porque... Si no, luego cómo lo vuelvo a... Imagínense volver a doblar esto. Esto se hace como una sábana grandota de... De este que parece como aluminio, pero no es aluminio. Es como un papel reflejante. Y es para protegerte, ¿no? De frío, del calor. Yo qué sé. Se llama protector solar. Entonces, quiero pensar que por el nombre es para protegerte del sol, pero... Pero son como artículos de supervivencia. O sea, esto lo que pretende ser es un artículo... O sea, todo esto en su totalidad es como un kit de supervivencia. Batería, celdas solares, lámpara para la oscuridad, la cuerda para la supervivencia y el protector solar. Imagínate, dices, voy a ir al bosque. ¿Qué me llevo? Mi kit de Destiny 2. ¿Por qué carambas no? ¿Por qué carambas no es lo más importante del planeta Tierra llevarte tu kit de Destiny 2? A ver, ahora esto se vuelve a ensamblar. Listo. Ya está. Ya lo dejé todo embarrado con mis dedos, pero se sigue viendo bonito. ¿Aquí qué más hay? Aquí hay otra. Ah, miren, cable USB. Aquí está su cable. Viene con su propio cable micro USB para que puedas recargar esta cosa que está aquí. Y aquí tenemos otra que parece la Biblia de los guardianes. Realidad es una caja y esta adentro tiene, a ver, esta caja adentro tiene, tiene esto que es como un libro manual con una historia. Este libro tiene como una historia, toda en inglés. Tiene artes del juego también. Y luego también tenemos esto que creo que es un póster, si no me equivoco. Un póster. Sí, creo que sí. Lo puedes poner así. O lo puedes poner así. Depende como tú quieras. Se siente muy raro, ¿eh? Se siente muy suavecito. No se siente como un póster normal. Se siente como con una textura media, media suave. Ah, esto sí me gusta. Esto sí me gusta, chequen. Aquí tenemos otro pequeño. No, ¿estos qué son? Estas son como tarjetas. Ah, miren esto. Es como holograma. Esto es como un holograma. Y este es una estampa, creo que es un sticker. Para que lo pongas donde se te pegue la gana. Y aquí tienen como unos pequeños. ¿Qué es esto? Creo que son símbolos de los guardianes. ¿De los hechiceros? ¿De los titanes? ¿Hunters? ¿Los asesinos? Creo que sí, ¿eh? No estoy seguro. La verdad no identifico bien los símbolos. Pero creo que sí son de eso. Son de metal. Son como de aluminio. Están hechos como de aluminio. Y nada más están pintados de dorado. Son como unos adornos que puedes tener por ahí. Unos adornos tan chidos. Se ven chidos también. Se ven chidos. Esta, amigos míos, es la mochila. Oficial. De los guardianes. No es lo mismo verlo en la fotito, ¿eh? Lo ves en la fotito de atrás y dices... Como que alusiona a mochila. Pero no. O sea, ya teniéndola en tus manos... Creo que esto es lo que pesaba de la caja. O sea, está muy, muy, pero muy bien hecha esta mochila, ¿eh? Aquí no hay plástico. Aquí todo es metal. Tiene por aquí sus... Vean, tiene aquí estos ganchos. Y todo es puro metal. O sea, está construida muy bien. Aparte, esta parte de adelante, la tela. Se siente una tela muy rígida, muy fuerte. O sea, como... Como algo que te llevarías a un día de campo. Algo que va a aguantar. Que va a aguantar todo. Esta parte de aquí es como de... Se siente como de piel. No sé si sea piel o sea vinil. Este es magnético. Este de aquí es magnético. Tiene aquí su... Su imán. Nada más es de adorno ese. Pero aquí está la bolsa para que puedas mandar... Tiene la división para que puedas guardar tu laptop. Y para que puedas echar otras cosas que se te antoje. Si te vas a ir de vacaciones a la casa de un amigo y quieres echar tu consola. Pues también creo que cabe. Creo que cabe muy bien si quieres echar aquí tu consola. ¿Esto qué es? Es como un manual de la mochila. ¿Cómo usar una mochila? Aquí tiene otro botón. Vean, aquí tiene otra bolsa. O sea, es esto. La división. La división de estos dos. Y aparte, aquí tiene otra bolsa más. Pero la verdad es que está muy bien construida este botón. Estoy viendo si si es la de veras y no lo voy a arrancar. Pero está duro, nada más. Está duro. Todas estas son bolsas. Oye, qué buena, eh. Aparte la tela, no sé si sea mezclilla o qué será. Pero se siente muy, muy rígida. Vean esto. Vean esto. Esto es como para que te la lleves... Esto es como para que te lo lleves como una mochila normal. Pero, gracias a estos ganchos que tienes, muy personalizable. Porque tú le puedes quitar esto y lo conviertes. Pasa de convertirse en una mochila a convertirse como en una especie de... De morral. Una especie de... De morral. Todo un guardián. Todo un guardián. Tiene para llevar todo lo que contiene la edición coleccionista. Esto lo pones acá. Y te lo llevas. De hecho, creo que lo metí al revés. Sí, algo así, miren. Órale, qué buena onda, eh. Qué buena onda la gente de Activision por mandarnos esta edición. Esta bonita edición coleccionista de Destiny 2. Está muy buena, eh. Todo el contenido que tiene es muy, muy bueno. Así que, pues yo espero que les haya gustado este pequeño y bonito unboxing. Muchas gracias a la gente de Activision. Actualmente acaba de salir apenas el día de ayer la nueva expansión de Destiny 2. Curse of Osiris. En español creo que es la maldición de Osiris. Está muy buena. Yo ya la probé. El día de ayer hice un directo de Curse of Osiris. Y está buenísima. Yo por el día de hoy me despido, amigos. No se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo que es totalmente gratis. Dejen su comentario. No se olviden de darle a la campanita de las notificaciones para que les llegue un mensaje de YouTube. Cada vez que subimos nuevo video, cada vez que estamos transmitiendo en vivo también. ¿Qué más? Síganme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Todo un guardia.